Señora, ¿qué está haciendo? Está unido dos pedazos de madera. ¿Ese es un bastón? ¿Ese es un bastón? ¡Ey! ¡Ese es! ¡Señor! ¡La señora hizo su bastón! ¿Por qué se lo robas, desgraciado? Ah, ¿le va a hacer un bastón así bien hecho? Porque el otro era una... A ver, señora, no es nada contra usted, pero era una basura. Era una basura su bastón, no es nada contra usted, repito. Pero le va a hacer un bastón de verdad, así bien hecho. ¡Wow! ¡Qué buen hombre! Mira, tanto la señora está tirada en el piso, claro, pero... ¡Le va a hacer un bastón! Ojalá ser la mitad de hombre de lo que es él. O igual y no, ¿quién sabe? Pero, ¡ay! ¡Qué buena persona que es! Mira, la señora se quedó en el mismo lugar donde la dejó. ¡Wow! Deja tu like y suscríbete para más de esto.